Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Un saludo muy especial. Comenzamos aquí esta conversación, esta charla de Clase Empresarial. Hoy nos vamos a ir hacia el sector de las agencias de publicidad. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de nuevas ideas, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada precisamente a este campo creativo. Vamos a hablar de los nuevos riesgos, de los nuevos caminos que han tenido que transitar estas estructuras de pensamiento novedoso como son las agencias. Vamos a hablar de mil cosas con nuestro invitado muy especial Ignacio Restrepo. Ignacio Restrepo es el director general de la company creativa anteriormente, la conocimos aquí en Medellín y en otras ciudades del país como Esquema Publicidad. Una agencia con más de 33 años de experiencia, más de 115 marcas grandes acompañadas, muchos jóvenes creativos y otros muy experimentados han pasado por sus espacios de innovación. Una compañía que presta servicios de estrategia de investigación, de branding, de ATL, BTL, servicios digitales, en fin. E Ignacio, pues Ignacio es un creativo, un administrador de empresas, un hombre muy comprometido por ver hacia dónde, hacia dónde está caminando Medellín. Siempre la ciudad lo ha inquietado y si les voy a enumerar, si lo que les voy a enumerar no confirma ese interés, pues no creo saber cuál. ¿Qué lo confirma? Por ejemplo, es de las juntas directivas de Créame, de Parque Explora, del Medellín Convention and Visitors Bureau. Por ejemplo, han surgido varios grupos de participación ciudadana en los años recientes, plural, es uno de ellos, Ignacio es el director de este grupo, ha hecho parte de las juntas directivas del Fondo de Garantías de Antioquia presente, fue presidente del Círculo Creativo Colombiano, del Comité Intergremial de Antioquia y hasta diciembre de 2022 también estuvo en la Junta Directiva de la Cámara. Ahora, Ignacio, si esas no son tarjetas de presentación de un hombre jugado por la ciudad, que le gusta, que piensa, que le preocupa la ciudad, ¿qué son entonces? Bienvenido. Carlos Ignacio, muchas gracias, un saludo muy especial a la audiencia. Sí, el espacio va a ser interesantísimo porque no solamente hablar del tema empresarial neto, del cual hemos desarrollado nuestro mundo profesional, sino todo lo que eso abarca con el tema de ciudad y país. Así es. Hablemos inicialmente de la company, antes esquema publicidad, hoy en día la company, creatividad, ¿por qué el cambio? ¿Qué pasó ahí, Ignacio? Lo dijiste muy bien, 32, 33 años de vida de esquema publicidad y muchas veces cuando llegamos de los clientes, ¿cómo es que ustedes tienen 33, 35, ya 36 con la suma de la company y cómo dicen que es una empresa nueva? Primero, quisimos cambiar de nombre, pero más allá de cambiar de nombre y un color y un logotipo, es cambiar de pensamiento. ¿Cuál fue el punto de partida de la company? Es cambiar o romper con la categoría. ¿Qué es romper con la categoría? Las comunicaciones y la publicidad a raíz de todo el mundo digital que se ha desarrollado en los últimos años, hace que se atomicen los servicios de comunicación. Esa atomización y la facilidad con que se hacen a través de muchas herramientas que tenemos por los medios digitales generó que nos convirtiéramos en empresas de prestadores de servicios muy puntuales sin una profundidad alrededor del tema. Incluso hasta les quebró los precios. Totalmente, los valores cambiaron en forma ostensible. Esa generación de pensamiento y involucramiento de personas con la categoría a la cual no está trabajando y los costos que eso implica no iba con un tema de una herramienta digital con mucho respeto de quien la hace, porque nosotros la seguimos haciendo también en cuanto a la inversión en la que un cliente podría pagar. Entonces, rompimos con la categoría y quisimos que romper con la categoría. No convertir solamente en el emprestador de ese servicio, desarrollador de esa herramienta o de esa pieza, sino llegarle al cliente con una profundidad creativa. O sea, aprovechar la creatividad del grupo de trabajo en que está involucrada la company para centrarse en el negocio del cliente. Para permanecer frescos, ¿había que romper la categoría o no necesariamente? Era necesario. Sí, era necesario. Por un lado, pues porque si uno no rompía la categoría, se quedaba estático y no renovaba. Y por otro lado, porque los ingresos no daban para eso. Entonces, al involucrarnos en el tema del cliente es, entremos al negocio de él. Lo hacía mucho toda la vida para saber comunicar y que le comunicamos al consumidor final anunciándole un producto o un servicio, tenemos que conocer al cliente y la empresa. Pero hoy en día, venga, ayudémosle a crear productos, a crear servicios. Y sobre todo, y un tema bien importante hoy en día en el mercadeo, a generar experiencias. Si un cliente, un consumidor no vio una experiencia espectacular, se está desgastando la empresa que está prestando ese servicio o vendiendo el producto en inversiones de comunicación y publicidad que no necesita desgastarse. Ignacio, parte de ese nuevo pensamiento, ustedes lo marcaron como una especie de apellido, somos la agencia del capitalismo consciente. ¿Eso qué quiere decir? Sí, Carlos Ignacio, muy interesante. O sea, eso va en varias facetas. Primero, trabajamos con personas. Eso es lógico. No tenemos máquinas. Pero fuera de eso, trabajamos para personas. Cuando es como la trabajamos para personas, yo estoy trabajando en un producto o un servicio, pues el producto o servicio va para un consumidor final. Al estar centrado en las personas, tenemos que ubicar a las empresas y el punto de partida era la compañía creativa, en que esto va más allá de la conexión que uno tenga con un producto, sino que va la conexión con las personas. Somos seres humanos y tenemos así los siguientes puntos. Primero, que se tenga un propósito. Que la persona que trabaja con nosotros tenga un propósito de vida muy clara. personal, familiar, de hobbies y profesional, que finalmente también lo conduce al trabajo de la company. Si bien, Ignacio, la marca, el producto, el servicio, el canal son fundamentales y esos son los insumos de las agencias de publicidad, finalmente lo más importante no era eso y nos estábamos quedando era centrados en el producto que se ofrecía. ¿Y las personas qué? En producir las personas nos quedaban. Entonces, lo trasladamos a la company en lo siguiente, propósito central. Segundo, un gana-gana. O sea, gana la empresa, ganan los proveedores, ganan los aliados y gana el personal. ¿En qué ganan? Lo que ya muchas veces se está desarrollando en muchas compañías, en su horario, en su disfrute, en pensada de su familia. Ese es un punto importante. Lo segundo, que se formen en temas que sean relacionados con nuestro trabajo, temas que sean relacionados, que no simplemente publicidad neta o comunicación neta, sociología, psicología, entendimiento del consumidor. Y que esa formación aporte para unos puntos que íbamos generando es cuánto se formó usted durante este año y eso le da un nivel para participar en la utilidad desde el final del año. Empezamos ese trabajo el año pasado y afortunadamente, igual afortunadamente porque la coyuntura económica ha sido complicada, pospandemia, la evolución de la publicidad, de las comunicaciones, todo eso. Hubo utilidades el año pasado que pudimos repartirlas, teniendo consideraciones. Participan las utilidades, pero tiene que ser una condición formación. Y entonces también ayudamos a que haya un propósito de esa persona, aportarle a la empresa, a la comunidad y al consumidor final. Llevanos, llevanos a quienes nos están viendo a través del canal YouTube de Cámara de Comercio y quienes nos están escuchando a través de Cámara FM, llevanos allá a la company, creatividad, al lugar físico. También hubo un remozón, también se refrescaron en ese sentido, o solo fue cuestión filosófica y de pensamiento. Total. Llevanos allá. Desde el nombre y voltear hacia los colores de un logotipo y utilizar la palabra company, que somos la compañía de su empresa. Y esa co también lo llamamos el CEO para cooperar, coparticipar, cocrearnos. Y eso se trasladó en un escenario de colores, de modernismo, de transparencia, de disfrute. Y es muy interesante para quienes no han estado en esta categoría, cómo el publicista, el creativo, el comunicador, la persona que está en eso, se inspira en su propio espacio, sin necesidad de pedírselo. Eso va saliendo por naturaleza. No hay formato. Puede establecer un formato de diseño para un espacio de oficina. Y nos llegó a que esa oficina de esquema publicitario, que es una oficina muy moderna, se transformara en otra. Fue muy bonito ese cambio, porque se conviene en cambio de la noche a la mañana. Se piensa mucho en el diseño, para otro día apareció una empresa nueva, unos escritorios distintos, una forma de ver los colores y la situación distinta y las frases que impregnaban en esa marca, porque eso sí muy caro. Las frases siempre han sido algo muy de la company o esquema publicidad, como se llamaban antes. Siempre ha habido un catálogo, ustedes se la han jugado por tratar de condensar en frases muy cortas y muy rápidas, de fácil recordación, pensamientos importantes de ciudad. Sí, Carlos Ignacio, desde que iniciamos esquema publicidad y ahora con la creación y cambio hacia la company creativa, siempre nos trabajo a eso. Esos son los puntos de partida. No vamos a dejar las frases. Y uno como comunicador que somos, como personas de estrategias de mercadeo, estrategias de relacionamiento con los públicos, tiene que aportar algo a la sociedad. Es como si una empresa de alimentos aporta y dona alimentos a alguna, o el que tiene conocimiento de ingeniería aporta a una situación compleja de ciudad, de país, nosotros venga, aprovechemos el conocimiento para situaciones complejas que hayan tenido los países, en la ciudad, y seguimos en ese plan. Y generen motivación también a través de las personas. Ignacio, ya hablamos de cómo esquema publicidad se transforma en la company creatividad. Hablemos de cómo se ha transformado también el cliente. El cliente de hoy en día, ¿cómo es? ¿Qué transformaciones ha habido grandes que ustedes los hayan retado? Muy interesante eso y lo conecto, y eso se conecta con lo que hablamos de capitalismo consciente. Entonces, ese capitalismo consciente que en forma profunda aplicamos en la company creativa, podemos centrar dentro de nuestras estrategias con los clientes, y en eso estamos, a que el cliente piense también lo mismo. Y eso que lo digo por las empresas de Medellín, especialmente, y Antioquia, ha existido un capitalismo consciente, simplemente no se ha contado y se puede ampliar. Entonces, ese cliente que está haciendo hoy, involucrándose más en esos pensamientos, y nos está recibiendo eso. Segundo, ¿cómo estamos acercándonos con los clientes? En la publicidad, afortunadamente, y te decía antes de la entrevista, nosotros, por la categoría en que nos movemos, vamos actualizando sin forzarnos mucho, nos gusta. Y uno tiene que utilizar el pasado para ese presente. En la publicidad anteriormente, nos entendíamos con las cabezas de las compañías. Y a eso volvimos ahora. Porque digo anteriormente, una época en que eso se volvió mecánico y sin demeritar las otras áreas. Pero una cabeza de la compañía que nos escuche, más allá del detalle de la campaña o de la estrategia, es que uno le hable de la ciudad, del país, de la estrategia. No sé si me equivoque, volvió a retomar lo estratégico, el mirar a largo plazo, horizontes mucho más amplios, porque lo cotidiano, el día a día, la herramienta, la técnica, la pieza, de pronto eso empezó a hacerlo el cliente. El cliente, con su misma gente, dentro de las empresas lo hacía. Retomaron estar al lado de la estratega. Sí, al lado de la estratega, porque nosotros como estrategas no solamente hablamos de comunicación y publicidad. Hablamos de mundo, de temas geopolíticos, del tema de la guerra, del tema de situación política, de situación de país, de presentes y futuros. Entonces, todo eso va a ir lucrado hacia una marca. Y hay un tema muy importante también que trabajamos en la company. Y también los trabajan muchos otros colegas. Nosotros solamente no vamos a lo que he insistido mucho en productos y servicios. Vamos también a estrategias para las familias de esas empresas, de los empleados de esas empresas. Para los proveedores de esas empresas, trabajamos mucho con la marca internamente. Entonces, también todo ese informacito de insumos que tenemos de afuera aportan para esa conversación con ese cliente que preguntamos cómo ha evolucionado. Y hoy un ejemplo muy sencillo, Carlos Ignacio y Zubelbeck, que acaban en todas las entrevistas a escuchar el tema de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues empieza el tema qué hacemos, cómo hacemos, qué vamos con el personal, todos los cambios que tuvimos en las organizaciones. Nosotros dejamos al grupo de trabajo, la mayoría del grupo, y llamamos a un cliente que ese día estamos firmando contrato el día que cerramos. No, no firmamos contrato. Dijo él, sigamos para adelante, esperemos qué pasa con este mundo. Le llamamos, estamos pagándolo a todo el grupo creativo. Arranquemos si usted no nos paga, a ver qué pasa en este mundo en un futuro. Él se asustó. Claro. Y nos intentamos hablar de compañía y compañía, de pandemia y la compañía a los dos meses. Ya va a aceptar la propuesta. Vamos a arrancar a trabajar sin ningún pago. O es el mejor cliente de nosotros. Es el acercamiento, la confianza. Allá iba, allá iba. La pandemia cambió la forma como trabajamos, la forma como nos relacionamos. Volvimos de alguna manera a retomar, obviamente, había que seguir a retomar el rumbo, pero hubo cambios sustanciales. Si se trata de estar cerca del cliente, hoy en día, ¿cómo se está cerca del cliente pospandemia? Pospandemia, hablar de los cambios de la humanidad continuamente. Y los cambios de opinión, cómo se trasladan en los negocios y cómo se trasladan al consumidor final. Un consumidor que hoy está perdido, entre comillas, o en su tiempo dedicado a una cantidad de cosas, a través de las redes, a una información errónea, a las noticias falsas, a muchas cosas que con mucho respeto de tanta gente que lo hace no le aporta mayor valor. Venga, cómo lo concentramos, cómo lo vamos a escuchar, pero cómo le damos valor con las marcas. Y es un tema muy importante los principios que tenemos nosotros en la company y que lo dejo como mensaje para muchas empresas. Uno trabaja con marcas que generen valor a ese consumidor final. Eso es otro punto que es el capitalismo consciente. O sea, que le llegue una marca y que uno vea esto no le aportamos mayor, no le trabajamos a eso. Entonces, ese punto que es cómo trabajamos pandemia. Hoy sí que hay que pensar pospandemia es aportar valor, pensar en el cortoplacismo que tenemos en la humanidad hoy día, a las circunstancias que estamos viviendo y que se piense en el ser humano, más que antes. Si en algún momento a las agencias de publicidad les empezó a preocupar que muchos de los servicios que ofrecían el cliente allá intra, in situ, la empezaron a hacer, ¿cierto? Intraemprendimientos, procesos con sus mismos creativos, con sus mismos comunicadores, con sus mismos mercaderistas. Si les empezó a preocupar eso, hoy en día, me imagino que la inteligencia artificial también los empieza a preocupar. Máxime, cuando, por ejemplo, cuestiones como voces comerciales, como cabinas de radio, como muchos procesos pasados por inteligencia artificial, pues las máquinas los están haciendo. ¿A ustedes, los publicistas, la inteligencia artificial, cómo les está preocupando o no? Sí, claro. Más que preocuparnos es ver las oportunidades que tenemos a través de la inteligencia artificial. Y yo me voy hacia atrás. La evolución de la humanidad, le van llegando unas transformaciones, lógicamente, impensables. La revolución industrial, pero hablemos de la revolución más reciente. El tema digital. ¿Ustedes se imaginan si nosotros, sin el tema? ¿Cómo vivirá la humanidad hoy sin lo digital? O sea, una vuelta en un banco, una compra de un tiquete, pagarle a una persona, todos en la calle haciendo todas esas vueltas, entonces no cabríamos en esto, porque esos medios nos permiten. La velocidad, la rapidez, el conocimiento, todo lo que hemos aprendido a través de todos estos medios. Entonces, para mí, el mundo digital ha sido muy positivo. Eso sí, tanto en el mundo digital, conectarse al mundo digital con la inteligencia artificial, es muy importante y nunca reemplazará la inteligencia del ser humano. Por más mecanismos que hayan, no se ha llegado a la claridad cómo funciona la mente del ser humano. Por más que hemos estudiado. Entonces, la palabra inteligencia artificial no es tan inteligente. Es un mundo artificial, pero el cual nos prestará beneficio. Pero la industria creativa, que puede verse amenazada en algunos procesos, ¿cómo va a responder frente a eso? O sea, ¿qué tipo de respuestas están encontrando ustedes ahí? O aventurando. Primero, la inteligencia artificial trabaja con algoritmos y elementos que ha tenido a través, que han llegado a través de los diferentes mecanismos que tienen los equipos de cómputo y todo ese proceso. Esa inteligencia artificial trabaja sobre hechos, pero no está trabajando sobre futuros. Y nosotros tenemos que trabajar sobre futuros. ¿Hacia dónde va el consumidor? ¿Qué piensa? ¿Qué va a evolucionar? Eso no me va a contestar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos sirve en dos formas. Uno, como información del pasado, como data, como se utiliza hoy en día. Ese es un tema bien importante. Y como un medio, porque todo lo que nosotros emitamos a medida de estrategia lo podemos trasladar a un medio. Y te conecto, los conecto con un meme que nos llegó en estos días. Ya para sustituir a los diseñadores gráficos por la inteligencia artificial, el cliente tiene que ser muy claro en explicar lo que quiere. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo le va a escuchar a un cliente? Porque si hay algo poco claro es a veces los clientes que quieren. Exacto, eso es muy complicado. Yo quiero esto, pero también insisto, pero no es el silencio. Claro. Interpretar eso. Y este es lo que quiero, lo que quiero es finalmente es el consumidor lo que debemos pensar, cómo le comunicamos. Entonces, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar eso. Pero sí va a ser un medio para ayudarnos y va a ser un aliado de eso. Pero la mente no la vamos a reemplazar. Pues ojalá. Es como lo dije con el mundo digital. Porque esto va dando unas zancadas tan impresionantes y lo que hace tan solo cuatro años o cinco parecía imposible, ya sí es posible. Ya sí es. Da miedo, pero también, como tú dices, hay unas grandes, inmensas posibilidades y oportunidades. Oportunidades son las que, nosotros en el interés artificial no estamos preocupados. Simplemente que tiene que seguir conectándose todo con el ser humano. Yo quiero llevarte a un terreno, quiero que hagamos un poquitico de historia aquí en Clase Empresarial, Ignacio. En algún momento tú saliste, por ejemplo, con esquema publicidad a México y a otros países y estuviste liderando unas campañas muy importantes. una persona que ha trabajado con sus creativos en otros países, con otras culturas, no sé si de pronto, y sobre todo en situaciones económicas adversas, solamente hablemos de Colombia. Vivimos en unas insuertidumbres tremendas, unas situaciones a veces muy crudas, complejidades económicas, sociales, políticas. esas situaciones en las que vivimos los colombianos nos ha dado unas capacidades distintas cuando estamos trabajando en otros países de América Latina, tenemos unas, como algo que sea referente nuestro en el exterior, desde el mundo creativo. Sí, las situaciones complicadas y de crisis del ser humano en cualquier momento de su vida, en cualquier momento de la humanidad, aportan a cambios y aportan a un pensamiento distinto. Y, una de las personas en las empresas con que nos aliamos en México partían de ese punto. Colombia, ha habido temas muy complicados. Entonces, ese complique de Colombia con tantos años de violencia y tantos factores anómalos que tienen en todo sentido, hace que ustedes, como colombianos, trabajen y piensen diferente y vean las dificultades como una oportunidad de pensar distinto. Entonces, nos llevó a que nos contactaran por ese lado. Por un lado, por la experiencia que teníamos en una categoría muy importante que estaba creciendo mucho en Panamá y creciendo en México. Pero, nos fuimos más allá de esa categoría, a trabajar temas de educación, a trabajar temas de centros comerciales, a trabajar temas de turismo. Pero, más que todo, es por los valores colombianos y las dificultades de los colombianos. Me decía uno de los socios en México, es que nosotros aquí hemos vivido muy bueno. Entonces, necesitamos que ustedes nos enseñen cómo, en esta comodidad que tenemos, ustedes han vivido distinto. Y también entró una coyuntura interesante. Cuando entrábamos en México y participamos en algunas conversaciones de ese estilo, estaba entrando el narcotráfico en forma muy fuerte, estaba entrando una cantidad de las cosas anómalas. Entonces, dijeron, vean, Colombia han vivido y han sabido darle la vuelta. Que si se trataba de coger callo y tener garra, sí que la teníamos. Y ustedes en Medellín vivieron dificultades. Venga, enséñanos, cuéntenos, cómo fueran experiencias. Entonces, aportamos más allá las comunicaciones a mostrar que las dificultades se pueden transmitir en oportunidades y el pensamiento se agiliza. No te voy a desaprovechar en esta entrevista porque sos una persona muy comprometida con lo que pasa en Medellín. Un hombre que hace parte, como ya se los contaba al principio, de diferentes grupos organizados, cívicos, de varias juntas directivas en diferentes sectores de la economía. Y ahora que hablamos de cómo somos los colombianos, hablemos de cómo estamos en Medellín, ¿cómo estás percibiendo a la ciudad? ¿Cuáles son? Hablemos primero de los brillos que hoy en día tiene Medellín, pero también hablemos de esos tintes oscuros de la Medellín de hoy. O sea, hemos cambiado. ¿Cómo ves, Ignacio Restrepo, cómo ve la ciudad? Hemos cambiado. Sí, hace 25 años, hace 30 y pico años cuando hacía el esquema publicidad, pues era salir otro negocio que decía, ¿cómo abrimos empresas cuando no había nada que hacer en Medellín? No pensaba que Medellín se transformara y dio una transformación sorprendente en los últimos años. Estamos otra vez enredándonos en muchos factores políticos, factores sociales, de facilismo también, el narcotráfico, esa descomposición. Y eso se conecta con temas nacionales y también del mundo como tal. y por fortuna ya hay muchas personas que están buscando participar en estos procesos. ¿A qué me refiero? Nosotros como empleados de una empresa, como empresarios, como ciudadanos de a pie, no entendemos y no nos formaron en el colegio o en la universidad para participar en formación, ser éticos, tener cultura, una cantidad de valores, sí, pero ¿cómo se participa en la ciudadanía? Tendemos a ser ajenos, ¿no? Ajenos, sí. Si no es mi problema puntual, bueno, ¿cómo qué? Sí. Nosotros tenemos, todos tenemos el deber y el derecho a votar, pero también tenemos el deber que al otro día que habíamos votado participar en el seguimiento a esa persona de quien quedó, sea de mi lado o no sea por quien yo voté. Es decir, el deber no termina en la urna. No termina. Ni el derecho termina ahí. Y la Constitución le establece también que uno tiene derecho a la participación ciudadana y tiene unos factores que ¿cómo puedo intervenir? El gobernante de cualquier ciudad, departamento o país simplemente es un medio para administrar nuestros bienes, háblese de vías, colegios, instituciones y para administrar el bienestar de la comunidad y de nosotros como ciudadanos de a pie debemos velar por eso. A ver, continuamente te estás reuniendo con empresarios, te estás reuniendo con académicos, te estás reuniendo con otros creativos, en fin, vivís en función del encuentro y del escuchar los dolores. Decías que estás notando un interés creciente en la ciudad otra vez. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿En qué nos debemos aplicar? ¿En qué debemos trabajar hoy en Medellín? ¿Cuáles son esos grandes temas que para vos no debemos oslayar? Primero, la transformación continua de la ciudad, pero más allá de la transformación material o de cemento es la transformación social. ¿Y cómo se parte la transformación social? En educación, en educación desde las bases, o sea, ya quien se fue ya con los principios y con las bases se fue, pero vienen otras bases importantes que hay que dar a la comunidad. Segundo, en educación en cómo esas personas participan en lo público. Tercero, en formación eso lo estamos haciendo, formación de personas para lo público que muchas personas que son líderes y quieran trabajar en lo público se formen desde ya y afortunadamente hemos encontrado no solamente en nuestra generación una apertura que la gente no participaba en esto y no tienen la culpa es que no había por qué no tenían una apertura a participar sino también en nuevas generaciones y en todos los niveles sociales y otro tema bien importante es explicar el papel de las empresas como tal y trabajar por la libertad de empresa la libertad de empresa aporta y luego otra vez con la creatividad si uno tiene libertad tiene libertad para crear crea con una facilidad pero si está coartado a la libertad de empresa a la libertad de pensamiento a la libertad de actuar se nos enreda el tema es cómo podemos participar involucrando en movimientos ciudadanos y trabajando con esos puntos que acabo de mencionar e irrigando eso otra cosa bien importante no necesito una audiencia muchas conversaciones con mucha gente yo lo irrigo en mi colega en el entorno en el entorno más cercano ese es el papel el mínimo papel hágalo con su familia hágalo con su vecino hágalo con su empleado con compañero de trabajo y eso va haciendo un mundo más positivo como no lo acabas de mencionar como uno de los puntos a seguir y en los que hay que trabajar cómo no permitir que se acabe que se mengue la confianza en el empresario que hay ciertas corrientes que están tratando de desvirtuar la importancia del ser empresario eso es bien importante y estamos elaborando y ya muchos empresarios se han beneficiado de eso a través de muchos centros de pensamiento o asociaciones cívicas como les he mencionado en contarle a los empleados y a la comunidad en general para que es una empresa suena muy crudo pero porque yo disfruto de un servicio cuánto vale crear ese servicio porque tengo un transporte público muy bueno cómo disfruto del alimento bueno cómo puedo seleccionar un cine importante interesante o sea la capacidad de la libertad para elegir ese es un tema bien importante entonces el punto hoy en día es conectar con que la empresa juega un papel bien importante en la sociedad no solamente con la generación de empleo sino con la satisfacción que decíamos al principio de la entrevista de mis deseos personales de mis gustos profesionales de un propósito de vida que yo tengo y la empresa es el eje para eso el sector público simplemente es un medio para el desarrollo empresarial y el desarrollo del ser humano en todo su hábitat Ignacio ya en estos minutos finales instantes finales te voy a llevar otra vez al terreno muy tuyo de el rayar del papel del lápiz de la creatividad ¿por qué es importante rayar y por qué es importante no depender tanto de estas cuestiones de estos juguetes tecnológicos que son tan importantes pero en el ámbito creativo ¿es verdad que hay una conexión distinta con el cerebro cuando se escribe cuando se raya? totalmente cuando uno trabaja con base en un formato que baje de cualquier computador de un celular está encasillado en la misma pantalla lo encasilla uno en cambio la mente cuando está rayando cuando rayas en un vidrio o en una cartelera en un cuadro en un papel te da más libertad para actuar y alguna vez te conté las mejores campañas que hemos sacado es las que han salido en una servilleta o en un vidrio cuando vamos a bajar formatos todo queda esquematizado los medios digitales computadores celulares los relojes este sistema son medios la mente un correo no me llega derechito al cerebro vos y yo ya estamos más grandecitos pero vos que trabajas con gente muy joven a ellos también ellos también rayan los centenials o son muy 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 tecnológicos en todo el proceso creativo hay de los dos estilos me sorprende una cantidad de gente que está volviendo al papel sí y la agilidad con que se logra una campaña o se logra una estrategia cuando lo llevan el papel y les fue muy para la pantalla es una maravilla pero inclusive supe en esta papelera que se ha incrementado el consumo de cuadernos y todo eso porque la gente quiere seguir rayando hacer los cuadernos amarillos viejitos cuando decías de la edad de maestra eso está volviendo al consumo de eso lo bueno de trabajar con las nuevas generaciones es que Ignacio la forma de de pensar diferente y además cuando habla de nuevas generaciones los creativos toda la vida ha sido un cuento el entretenimiento el conocimiento lo curiosos que son y la forma de expresarse en sus redes y en su lenguaje directo la forma de actuar es distinto es un formato tan distinto cuando o está uno en el trabajo normal de un serio y llega a la oficina eso es un cuento muy bacano eso es actuar distinto cualquier oficina pues de creatividad cuento bacano es escucharte Ignacio Ignacio Restrepo Restrepo el director general de la company creativa anterior esquema publicidad ahí lo tienen conexión claridad firmeza en el propósito manejo de las propias capacidades y de las debilidades la importancia de ser constructores de ciudad de preocuparnos por lo que está pasando con la ciudad de interesarnos por los temas de ciudad claves que nos deja este caballero creativo de larga data un hombre muy vinculado con los procesos que ocurren de transformación en la ciudad Ignacio ha sido un placer Ignacio muchas gracias ha sido un placer tenerte aquí en esta clase empresarial y ustedes recuerden dentro de 8 días una nueva voz empresarial aquí en nuestro programa gracias las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran clase empresarial programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia